Durante la semana recién pasada se realizó en la ciudad de La Pampa, Argentina, una nueva versión de los Juegos Binacionales de la Alucanía, en la cual la región de Magallanes hizo su participación. Específicamente Puerto Natales contó con tres atletas quienes de forma inédita clasificaron a esta versión. Se trata de los estudiantes José Díaz, Monserrat Villarruel del Liceo Gabriela Mistral y Jessica Coñocar, ex alumna quien egresó este año del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez. En la aplicación oficial de los Juegos de la Alucanía había alrededor de 20 participantes. Recordemos que este es un torneo binacional, participa Chile y Argentina, en Chile desde Bio Bio hasta Magallanes y en Argentina, si no me equivoco, desde la propia La Pampa hacia el sur hasta Tierra del Fuego. Así que es un nivel muy alto de exigencia, solamente ya para clasificar al campeonato es difícil. Nuestra atleta natalina, recién mencionada Jessica, tuvo una destacada participación en la disciplina de lanzamiento de la bala, obteniendo la medalla de oro máximo del ardón de esta especialidad, lo cual se convierte en un dato histórico para el atletismo de Natales. Cabe señalar que esta destacada participación fue la mejor de la región de Magallanes, lo cual da a entender el gran trabajo que viene realizando con sus entrenadores, familia y amigos, quienes acompañan a los atletas para sacar adelante su carrera deportiva. Una tarea difícil en donde se tiene que compensar con los estudios y los deberes. Debemos sentirnos orgullosos de esta atleta y da a entender el buen trabajo que venimos haciendo hace mucho, mucho tiempo en el área del atletismo escolar y no solo Jessica, José y Monserrat, sino que un gran grupo de alumnos que está actualmente entrenando hace mucho tiempo esta disciplina. Un logro importante para la comuna, ya que para llegar a esto se debe ir superando etapas, como las competiciones a nivel comunal, regional, para luego enfrentarse a los mejores deportistas a nivel nacional, estudiantil de Argentina y Chile. Las regiones que representaron al país son Bio Bio, Ñuble, Araucanía, los ríos, los lagos, Aysén y nuestra querida región de Magallanes.